Hola que tal amigos, les habla su amigo Code Game Master y hoy es una de misión mas esta vez para el canal de Code Game Master. Bueno chicos, el día de hoy quiero mandar saludos a un amigo super especial por el motivo de que apenas pasó su cumpleaños y no tuve la oportunidad de felicitarlo. Hoy también tengo la otra vez por la pena que tengo a la live junto a ustedes chicos, me da pena que ustedes me puedan tomar como, que se molesten por mi voz o que les he hecho perder todo, pero no chicos miren, quiero mandar un saludo a los Rossi Thomas y Agustin, que ellos o el no se, pues apenas hace su cumpleaños, acaba de pasar su cumpleaños y pues me pidió que los saludaran en un próximo video festejándolo por su cumpleaños. Creo que si amigos, te estaré festejando por tu cumpleaños, muchas gracias por ser un gran suscriptor y espero que te ofreces este video que es especialmente para ti. Vamos a cantar las mañitas, si, por primera vez Code Game Master cantar las mañitas aquí en el canal, a mi me da un poco de pena pero lo haré solo por tu amigo, porque verás que yo aprecio mucho a mis suscriptores de verdad, a todos, a todos de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, empecemos. Estas son las mañitas que cantan Pan Rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti, despiertas los Rossi Thomas y Agustin. Que son eso, mira, te llaman misión, ya los pajarillos cantan la luna ya se metió. A la vio, 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 a la vio. Los Rossi Thomas y Agustin. Perdón chicos, canté muy feo, pero esto lo tenía que hacer por mi suscriptor, que él es parte de mi familia y al igual que ustedes los aprecio demasiado ya saben que si algún día también por igual es su cumpleaños y quieren que lo solicite aquí en el canal haganme los saludos chicos pero comenten en uno de mis vídeos con mi página de Facebook personal para Alberto Maranchel que me está dejando el link en el descripción si me quieren contactar por vía Facebook Messenger creo que estaré ahí para responderles chicos ya saben que a todos los aprecio demasiado y esperamos que el canal crezca a 40 suscriptores o a más 50 60 para que seamos más y el canal se dé con ustedes chicos pero esperemos entre todos juntos ya saben que los quiero mucho y mañana subiré un vídeo relacionado sobre Not Monsters y ahora Pokémon edición Rubí pero ¿por qué más? ¿por qué Pokémon edición Rubí? ¿por qué? ¿por qué me han estado pidiendo chicos? ¿alguno me han estado diciendo? oye Master sube Pokémon Rubí y a mí se me interesa que suba quiero ver un gameplay donde pase tu Pokémon Rubí ¿cómo viene las misiones? ¿cómo? ¿por qué jamás lo he jugado así? bueno en este vídeo os explicaré espero que también les guste chicos si le apoyen a la serie y bueno nada más que decir pues felicidades amigo a los Rossi te deseo la verdad este felicidad suerte y éxito en tu vida diaria que te vaya muy bien y pues me te despides soy amigo Godwin Master y sos el follow corto espero no se aburren de mi voz y de mañanitas que fueron muy cortas pero de verdad felicidades chicos que te leyes lo saludo muy bien te saludo y te mando un abrazo a tu amigo Godwin Master y nos vemos en otro vídeo chao amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!